Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Vera de Lira, por si es la primera vez que ves uno de mis videos miren chicas lo que hay aquí atrás fue lo que estuvimos comprando en el video pasado, lo de prichos, ahorita lo voy a lavar, bueno en un ratito más lo voy a lavar y ya le voy a estar dando uso quiero que me acompañen para ver que uso le podemos encontrar, como vieron ahorita acabo de ir a la tienda 3B, miren aquí está lo que estuve comprando, aquí están las dos bolsas que compré y esta otra bolsa es porque también fui al zorro, lo que escuchan es mi lavadora, luego como que quiere caminar también fui al zorro chicas, fui a traer algunas cosas y también traje un queso, bueno ahorita les voy a mostrar que traje y pues me van a estar acompañando en este video a darle uso a las cosas que compré en prichos, vamos a ver en que los acomodamos para que pongamos bonita la cocina chicas hoy toca hacer de comer pescadillas, miren se acuerdan que compré estas bolsitas de atún, voy a estar ocupando las dos y también esta lata que tenía ahí, ya ven que esta la compraba en la despensa, bueno la compro este pues voy a estar haciendo esta lata yumbo, estas dos bolsas, este le voy a poner jitomate, cebolla y ajo picado, miren aquí ya tengo la cebolla, está bien grande, miren está súper súper grandota este de aquí bueno voy a agarrar una parte, también este cilantro, bueno voy a preparar como atún a la mexicana más o menos y de ahí pues vamos a estar rellenando nuestras pescadillas yo sé que las pescadillas algunas las hacen así como de con masa y las fríen así, compran la masa así cruda y la aplastan así en la maquinita de las tortillas y la fríen pero este yo ahorita no voy a hacer la masa, aparte porque hoy me tocó lavar, hoy es sábado me toca lavar, entonces eso es como invertirle un poquito más tiempo si quedan más ricas pero hay que invertirle más tiempo y ahorita no tengo tiempo para invertir en eso, entonces ahorita yo creo que mejor voy a comprar tortillas y este, déjenme las coloco aquí, voy a comprar tortillas y este y pues las voy a estar haciendo así, ya nada más este les pongo un palillo para que cierre bien y a la hora que las vamos a freír pues no se salga el atún, bueno pues ya voy a empezar a hacer la comida chicas aquí estoy haciendo la verdura para las pescadillas, le puse cebolla picada, jitomate picado, nada más que el jitomate le estuve quitando las semillas para que no hiciera tanta humedad, le puse también un ajo picado, miren aquí se ve como los dientitos del ajo y también el cilantro, ya le puse sal, aquí lo voy a cocer y ahorita agrego el atún, ahorita que ya esté más cocido esto bueno chicas, ahorita miren aquí ya tengo el atún para este, para la comida pero este lo acabo de hacer, acaba de estar en lo que se enfría les voy a estar mostrando lo que estuve comprando en la tienda 3B y en el zorro miren primero les voy a mostrar lo del zorro, estuve comprando este queso a Oaxaca, miren es de la marca El Eden también, voy a ver qué tal sale, me dijeron que era muy buena marca, ahí estaba como una mostradora de quesos no sé, no sé cómo se diga pero este me dijo que esta marca de queso era muy buena, trae 1 kilo 200 y me costó 125 pesos este lo compre en el zorro también en el zorro estuve comprando sopas, bueno pasta para sopas, ya ven que ahí comprando de a más cantidad pues nos conviene el precio la pasta de la sopa estuvo costando a 7.63, 7.63 este la compre de la moderna, miren estuve comprando esta que es como de tornillo esta estuve comprando 3 aquí están las 3 compré también de caracol del 1, miren es caracol del 1, es así como este de este también igual son 3, miren, 3 de caracol y también compré en grame, se llama así miren en grame y son como unas rueditas, miren de este igual son 3, 1, 2, 3 y de espagueti estuve comprando pero de la marca varilla, de este azul este estuvo costando a 8 pesos compre 3, miren antes estaba un poquito más económica la pasta pero igual en el zorro ha subido ahí es donde yo la encontraba más económica de todos los lugares a los que iba ahí es donde yo la encontraba más económica pero ahorita me doy cuenta que ya también ahí subieron el precio no como en el aurrera porque en el aurrera esta cuesta a 10 pesos y aquí estaba a 7 pesos con 63 centavos esta la verdad es que nunca me he dado cuenta que precio tiene en el aurrera o en el walmart pero este pues ahorita me costó 8 pesos yo siento que se me sale económico este pues aunque haya subido me sale este pues más económico que en otros lugares bueno pues del zorro solo estuve comprando esas cosas nada más y del 3B fue este papel yo acostumbro de hecho fui hasta al 3B porque me gusta el papel higiénico de ahí este se llama sublime creo pero es de la de los rollos jumbo porque hay un sublime un poquito básico este pero no vi encontré este que es claudimax igual estaba el mismo precio de 32 pesos igual que el otro y es de 600 sin cojas a mí me gusta este los rollos así este gorditos pues estuve trayendo este este fíjense que a mí no me dura mucho el papel higiénico o no sé ustedes a mí me dura como una semana un paquete de estos una semana eso es mucho si no es que me llega a durar 5 o 6 días nada más también estuve trayendo estas servilletas igual de la marca bueno de la marca sublime trae 200 servilletas y me costó 19 pesos traje este que es un poe miren este ahorita dejé de comprar el pinol porque ese me cuesta 40 pesos el de 2 litros ahora estoy en plan ahorrar en plan gastar un poquito menos este por eso estuve trayendo este bueno este es de 1.8 litros este huele rico nada más se me hace en el límite de que huele muy dulce en el límite de muy dulce pero este pues ahora compré este me costó 30 pesos también traje este de la marca acción el que más me gusta es el salvo pero pues encontré este me costó 36 pesos es de 900 mililitros también estuve trayendo este jabón salvo multiusos ya saben para las jergas y los trapos este este fíjense que yo la verdura y la fruta también la lavo con este jabón igual con este porque con el salvo como que no me acostumbro siento como que le queda cierto aroma no sé siento yo entonces este yo la lavo con este si no con el roma si tengo roma pues también ahorita este también tengo jabón blanca nieves pero ese no ese de plano no para para este para los trastes o para fruta o verdura no me gusta usarlo porque yo siento que tiene mucho aroma pero para los trapos las jergas o para la ropa muy buenas blanca nieves se los recomiendo bastante bueno pues este de 900 gramos me costó 32 pesos también estuve trayendo este jabón es para bueno este me gusta para la ropa blanca y aparte deja un olor bien rico este es de 800 gramos y me costó 25 pesos es el AC natural también estuve comprando un jabón ya ven que yo acostumbro a comprar el paquete de jabón que trae 6 creo 5 o 6 jabones pero les digo que estoy en plan de gastar un poquito menos ahorita el jabón que tengo en el baño ya es el último ya no tengo reservas ni nada dije cuando se acabe necesita comprar uno entonces estuve trayendo este miren ese 200 gramos y me costó 14.50 también traje un este vinagre de este si ya no tenía nada chicas cero y ya se me había terminado desde hace como 3 semanas y no es que más de hecho mi refrigerador pues ya lo estaba limpiando con puro pinol pero no me da confianza ponerle cloro al refrigerador no sé este bueno cuando lo lavo que saco todas las parrillas pues si lo lavo con cloro de jabón pero cuando lo limpio este pues a mí me gusta limpiarlo mejor con vinagre lo bueno que ya lo traje chicas traje este de se llama nuestro campo es de 1.1 litros este me costó 13 pesos también traje un aceite este igual aunque yo trato de cocinar con el aceite de coco pues aún sigo usando los aceites vegetales este este es de 845 mililitros miren aquí se ve es de la marca hogar este me costó 38.50 también traje galletas iba en busca fíjense que fui hasta allá porque allá es donde me gusta comprar las galletas maría porque viene el paquete la caja grande y cuesta 39 pesos bueno costaba 39 pesos y traje 6 paquetes hoy que fui ya no había no había de esas galletas incluso ya la subieron a 41 pero no había entonces estuve trayendo de estas mexicanas estas galletas saben bien ricas traje dos paquetitos de estos y me costaron a 8 pesos cada uno traje también estos chiles miren viene así de estos chiles enteros en vinagre estoy en el plan hay ustedes van a decir esta payasa que este ya no quiero comprar enlatados voy a tratar de no comprar enlatados tratar porque ya ven que todo viene enlatado por práctico este compre esta que viene en bolsita son chiles jalapeños enteros y esta me costó 20 pesos y trae dice 800 gramos y 440 gramos de masa drenada yo creo que quitándole el vinagre el cantito son 400 gramos también traje esta azúcar de 900 gramos de la marca sulca me costó 22.50 y también estuve trayendo este bote este es nuevo para mi hijo santiago porque el que tenía ya se le había roto la tapa de aquí se le caía entonces este no quiero que esté batallando ya sabía que te ibas a asomar santiago dijiste a ver que me trajo este está bonito me costó este 29.50 está bonito para él para la escuela miren miren chicas esto fue lo que estuve trayendo ahora de la tienda 3b y del zorro si me gasté un poquitito pasado los 500 pesos pero pues esto es lo que estuve trayendo para la despensa de esta semana me estuve gastando un poquito más porque este ya no tenía sopas ya no tenía así como de reserva entonces ahora estuve trayendo un poquito más y aparte pues gasté en este queso que es un poquito este pues costoso pero igual y ahí pues sacamos desayunos comidas y cenas con ese queso espero y me dure un poquito más de una semana bueno chicas pues ya voy a estar acomodando las sopas miren ahora si tenemos bastante de para pues para tener ahí porque miren ya esto era lo que tenía de sopas ya más media media bolsita de pluma pero ay espagueti si tenía miren compré un paquete ah ya me acuerdo que lo compré ahí mismo en el 3b este paquete de granotope pero bueno pues ya tenemos ahí espagueti esta la sopa siempre las acomodo en la parte de aquí arriba estas espagueti las voy a meter mejor acá abajo acá miren estas galletas las voy a poner aquí el aceite va acá fíjense que de aceite ya igual no tenía nada miren el aceite siempre lo acomodo en la parte de acá y ya no hay nada este que se ve a fondo es aceite de oliva miren este pero este igual si lo uso miren ya le he bajado bastante pues uso de varios aceites uso el de coco este de oliva y pues el aceite vegetal este ya trato de usarlo menos pero igual y pues lo sigo usando este yo creo que mejor los voy a vaciar en un frasco y los voy a meter al refrigerador miren este botecito de azúcar ya se me había terminado lo voy a rellenar igual de azúcar uso esta que es azúcar estándar y aparte también uso que esta es azúcar mascabado además que esta está como pegada es un poquito más húmeda que esta pero igual uso las dos este pues este no voy a poner aquí fíjense que estos botes yo los ocupo para este pues poner como sobrantes de algunas bolsas por ejemplo este azúcar que me sobró pues ya la pongo aquí igual este bote que está acá atrás miren este también tiene bolsas ahí los guardo bueno pues es todo lo de aquí ahorita vamos a acomodar lo de este lo de los jabones bueno chicas y aquí ya te quedaron nuestras pescadillas miren ahorita voy a quitarle el palillo que le puse al principio nada más para que no se le saliera el relleno aquí le vamos a estar poniendo limoncito sabe bien rica así con limoncito y aquí corte un poquito de lechuga también le vamos a estar poniendo lechuga y también aguacate a mí me encanta así el sabor del atún el aguacate ay sabe bien rico así con aguacate a veces que no lo compro pero hoy se dio la oportunidad de comprarlo chicas y así estas pescadillas con aguacate saben muy muy ricas y aquí tenemos salsita bien bien picosa también hay veces que le pongo valentina o también mayonesa pero miren así nos queda bien rica esta quesadilla estarle tomando de aquí jabón con el sacate se acuerdan que yo tenía esta tinita así pues ya está toda llena de saros de hecho ya les hará falta cambiar pero voy a probar a ver si puedo usar así el jabón directo ponerlo aquí en este sacate y pues ya le voy echando agua de aquí yo creo que estaría bien comprar uno de otro color para ponernos aquí este que sea jabón de los trastes y este jabón para lavarnos las manos chicas ya estuve viendo estas cosas y quería mostrarles pues qué tal salen en mi punto de opinión bueno primero vamos a empezar con estos que cierran las bolsas yo siento que funcionan bien miren está está fácil para abrir nada más se le jala de aquí se hace así se le pone una bolsa y ya cierra otra vez siento que funcionan bien trae 15 piezas algunas son así grandes y otras son así más pequeñitas miren igual y para cuando no quiere uno la pinza que la bolsa está muy muy grande o muy chiquita y pues ya está pues yo digo que funcionaron bien este ahora estos la verdad es que ahorita no tengo como que pelar pero le siento le siento así como en el dedo y se siente filoso y aparte este mango no es de plástico duro es como goma más o menos es un plástico suave como fácil de manejar se siente así como goma pues está bueno y este también nada más veremos bueno ahí les voy platicando este pues qué tanto duran a ver si no se rompen fácil y lo que si no me gustó fueron estas tijeras ahorita intenté cortar algo y no no cortan no cortan de plano yo voy a buscar este la manera de que mi esposo le saque filo para este con la piedrita esa luego me afila los cuchillos este a que le saque filo pero este la verdad que si están un poquito feas miren de hecho salieron chuecas entonces uno le hace así y como que la de ésta miren cuando yo le cierro miren salió chueca o sea esto como que debería estar más derechito así y así ya no se siguen pero si miren salió chueca y no cortan así va así naturalmente a como vienen en la caja no corta yo creo yo voy a buscar que le saquen filo y pues las voy a usar un tiempo espero acostumbrarme a ellas pero no salen tan buenas igual y por el precio fueron 22 pesos no van a decir pues que quieres por 22 pesos no pero si están muy sencillitas estas tijeras bueno pues en lo que abrí esto pues ya les di mi punto de opinión espero y les sirva a algunas de ustedes quiero mandar un saludito a mi amiga maria león pacheco que este ve mis vídeos amiga muchas gracias por ver los vídeos por tomarte el tiempo de ver los vídeos de escribirme dejarte de dejarme tu mensajito tan lindo muchas muchas gracias amiga te mando un saludito y este pues muchas gracias a ustedes chicas que vieron un vídeo más que me estuvieron aquí acompañando en este día muchísimas muchísimas gracias que el eterno a las bendiga chicas nos vemos en un próximo vídeo